Llegó el momento para empezar, todo es perfecto y soy donde quiero llegar, te ves muy lista, vamos a comenzar, 1, 2, 3, quiero que ese booty volte, sabes que tengo soporte, todo está heavy de mi parte, porque a mi me gusta ser el bote, mami sabes que es lo que yo quiero, calladita te prefiero cuando calientas primero, de tu cuerpo no me desespero, me gusta serte sincero, entre tus danzas yo me muero, no sé que es lo que quieres hacer, pero yo aquí te quiero ver mover, rebota ese booty hasta amanecer, siempre que me haga enloquecer, es que el tiempo se hace chiquito cuando estamos bien solitos en la cama o en el piso, sé que está duro ese meneíto, no te gusta despacito, quieres fuego calentito, llegó el momento para empezar, todo es perfecto y soy donde quiero llegar, te ves muy lista, vamos a comenzar, 1, 2, 3, quiero que ese booty volte, sabes que tengo soporte, todo está heavy de mi parte, porque a mi me gusta ser el bote, volta, volta, vuelta, tu estilo eres alta, mis ojos lo captan, ven y no lo tocan, te sientes directa, Grandota selecta, te hace aún más perfecta Cuando quieras te pongo un vaso de whisky Mira, mira Ricky, la tía se pone sexy Con ese booty ya me siento solterrosky Amable como Becky, te veo a veces freaky Estás flexible como el chicle y siempre termino en bucle Morena, tu meneo parece simple Haces que parezca fácil, quieres que no me complique A ver cómo calientas mi paquete Llegó el momento para empezar Todo es perfecto y si es donde quiero llegar Te ves muy lista, vamos a comenzar Uno, dos, tres, quiero que ese booty volte Volta, volta, bounce, bounce, volta, volta Sabes que tengo soporte Volta, volta, bounce, bounce, volta, volta Todo está heavy de mi parte Volta, volta, bounce, bounce, volta Porque a mí me gusta ser el bote Volta, volta, bounce, bounce, volta, volta O-G-E-T-R-E-O 1, 2, 3, quiero que ese booty volte Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, 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 volta